El Señor te destruye, el Señor acarrea maldición sobre tu vida Muchas veces no sabemos en qué es lo pecado Y cuando estamos siendo maldicidos, no sabemos el por qué Cuando faltan los alimentos en nuestra casa, no sabemos el por qué Amén Y nos preguntamos, Señor, ¿pero qué pasa? Señor, ¿por qué me sucede esto? Amén Y muchas veces porque le abrimos puerta a Satanás Desobedeciendo Bueno, ¿cuántos hijos no son desobedientes a su padre? Que no conocen a Cristo ahí afuera Y están siendo maldecidos Muchos están siendo asesinados Muchos están siendo consumidos por la droga Amén Muchos están siendo arrastrados por las pandillas Son hijos desobedientes Pero como no conocen todavía de la palabra del Señor El diablo solo está llevando al otro Con la desobediencia solamente Para que vean qué importante es la obediencia para el Señor Amén Porque cuando nosotros fallamos, hermano Es bueno pedir perdón Pero también es bueno saberse obediente Porque pecamos y pedimos perdón Pero la desobediencia sigue ahí, amén La desobediencia sigue ahí Ya sea en el trabajo, ya sea con nuestros padres Aún con nuestros pastores Aún peor Hasta con el mismo Dios Ha conocido a su obediente Porque muchas veces el Señor nos habla Y nos hacemos oídos sordos De repente no nos habla audiblemente Pero nos habla a través del pastor Habla a través de alguna hermana Y hemos tenido pruebas de eso La obediencia La obediencia, hermano Es buena Es maravillosa Porque cuando obedecemos a Dios Las puertas de los cielos se abren, amén Las puertas de los cielos se abren Eso no lo digo yo El Señor lo está diciendo, amén El Señor lo dice Aleluya El Señor quiere que nosotros Seamos bendecidos El Señor no nos puso aquí Para maldecir Pero tenemos que obedecer La palabra de Dios Cuando el Señor nos manda A obedecer a nuestros padres A obedecer a nuestros pastores A obedecer a la autoridad Que ha puesto aquí en la tierra, amén Porque fueron puertas por Él No por el hombre El hombre a veces se apta De decir que Lo que tienen, lo tienen Porque es su propio refuerzo Pero el Señor lo puso en ese puerto El Señor le ha dado el mando Amén Pero si el Señor quiere Se lo quita, aleluya Una obediencia importante Para permanecer Aleluya Gloria a Dios, hermano Denle un aplauso a la que dice mi reina